Súper Aloe, la única crema con árnica, ingredientes de origen natural que actúa sobre tu piel, calmando y recuperando su aspecto saludable y para reparar tu piel, ¿sabías que la aloe vera es llamada la planta de la inmortalidad? Imagínate cortar una hoja de aloe vera y aplicar directamente el gel en la zona afectada. Arthros Top Súper Aloe es el único gel que contiene en su estado natural el principio la planta de aloe vera, un poderoso reparador celular que te hará sentir mucho más joven. Bueno, está con nosotros el señor Brian, ¿cómo le va? Buen día, Doman. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo está tu relación, tu aviazgo? Bien, gracias a Dios. ¿Te vas a casar? No, estamos comprometidos, eso sí. ¿Van al bailando? Eso lo tenemos que preguntar a Jope, a Chato, más o menos. ¿Te lo llamaron ya? No, por eso mismo, estamos viendo así. ¿Qué dirías? Yo diría que sí. Diría que sí, no tenés problema. Sí, sí. La idea es decir. ¿Y a Doman qué le decís? ¿Que vaya al bailando? Sí, Doman. Tenés que estar ahí, tenés que mostrar tu... Yo soy casi celestino. Ya mostrate, ya mostrate. Es más o menos. ¿Te gustaría que Marama participen del bailando también? Que vayan donde te hagan el frigo de laburo a nadie. Pero igual les dijiste que son unos cagones. Sí, eso sí. Bueno, no, para contaros qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo es la historia? A ver, acá estuvo el polaco hace dos, tres semanas y yo le pregunté cómo veía él a Marama, a Rombay, Toco para vos, los Totora, todo lo que yo llamo la cumbia cheta. Sí. Y él me dijo, todo bien, todo bien, polaco políticamente correcto. A mí me parecía que en algún momento tenía que empezar una fricción. Es que alguien... ¿Y te la comiste vos? Yo estoy haciendo lo que todos piensan. En la movida tropical, en la real movida tropical. A ver, ¿qué es lo que todos piensan? Y que eso no es cumbia, y que eso es choreo, y que vienen y que están choreando. Es choreo, es verdad. ¿Por qué es choreo? ¿Por qué es choreo? Es una canción propia. Vamos a ver, tenemos un informe, dale, del tema del choreo. No, puede ser propia, por favor. Buenas tardes para toda la gente. Bueno, soy Brian Lancelota. El motivo de este video es para poder comunicarles a la gente, a los que están del otro lado, que nosotros tenemos una gira armada para este fin de semana en lo que abarca Salta y Jujuy. Por razones ajenas a nosotros, el grupo, razones ajenas a la producción que nos trajo a la provincia de Salta y Jujuy a hacer la gira este fin de semana, no vamos a estar. Porque el grupo, Marama, dio a conocer hoy, cuando llegó, que se enteraron, o ellos sabían, de que nosotros íbamos a estar también compartiendo escenario con ellos, y ellos dijeron que no iban a tocar si nosotros estábamos ahí con ellos. Por ende, pidieron que nos bajen a nosotros del festival, que nosotros no toquemos, y así ellos iban a poder tocar. Esto va para ustedes, manga de cagos, ustedes no quieren que nosotros toquemos porque son cagos, porque te suenan para los jettos, ¿entendés lo que te quiero decir? Porque son cagos. ¿Qué culpa tiene la gente? De que ustedes sean unos frescos, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, como ustedes son todos cagos, son todos p***o, yo les digo, los voy a quemar, los voy a prender pocos, porque esto no se hace. Tienen que ser un poquito más profesionales y tienen que agradecer a un país que les está dando de comer. Porque por lo que veo en tu país no te quieren, amigo, ¿entendés? Y vos te estás robando la plata acá. ¿Sabés cuánto cobrás por show? 350 lucas, amigo. Y tenés que darnos la gracia a nosotros, ¿sabés por qué? Porque gracias a nosotros vos tenés la popularidad que tenés. Así que, cuando vos quieras me decís, y vos nos probamos, y nos conocemos, y nos vemos en la cara, y nos decimos lo que nos tenemos que decir, amigo. Pero con el laburo no se juega. Vos tenés problemas conmigo, lo arreglás conmigo. Yo tengo problemas con vos, lo arreglo con vos. Pero con el laburo no se juega, porque yo tengo gente laburando atrás mío. Yo tengo gente que deja a su familia también para venir a laburar y viajar 20 horas, ¿sabés? Mientras vos te la estás rascando. Y venía a chorear a mi país con choreo, porque encima sos un choreo, ¿me entendés? No quedó muy claro igual. ¡Picando! ¿Puedes volver a aplicar lo que quisiste decir? No, no, no dejo nada por decir, pero vamos a repreguntar. 350.000 mangos cobran cada presentación de Marama. Depende del show, depende del festival. ¿Marama o Marama y Rombay juntos? No, creo que los dos están cobrando. Porque los dos, ahora voy a decir una cosa. A mí me encantan. No, quiero decir una cosa. A mí Marama... A ver, yo no soy el doño de la verdad. No podés juzgar eso. Yo no soy el doño de la verdad, yo no estoy diciendo que sí, que no. Yo estoy diciendo que para mí, cuando digo que es un choreo, que digo que ellos están cobrando algo que no valen. Bueno. Es una cosa. Pero tú quieras. Para mí, traigo público que lo consume, que lo pague, que lo pague, evidentemente están ensambiando. ¿Cuántos años digo que...? ¿Cuánto cobran de...? El Calle es ese. De Calle. Sí. 350.000 mangos por ir a un festival. Tu enojo fue que te bajaron. Eso fue lo que evidentemente... Claro, vos tenés que calaburame. Yo no estoy diciendo que la gente no lo pague o que yo no lo pague. ¿Y dónde fue eso? ¿Te consta que realmente te bajaron? ¿Sí? ¿Quién te lo comunica vos eso? El mismo, el productor que a nosotros nos lleva, o sea, los encargados del festival. Sí, ¿quién es? ¿Podés decir el nombre? No, no, porque ellos no fallaron conmigo. ¿En Salta? ¿En Salta, en Salta, en Vaqueros? En Salta, en Vaqueros. ¿En Vaqueros? ¿Cuándo era esto? El sábado a las 6 de la tarde tenía que tocar yo, a las 8 de la noche tenían que tocar yo. Ellos cerraban, no sé por qué. ¿Y vos llegaste a Salta y te dijeron que no? Yo estaba saliendo a las 2 de la tarde para Salta, yo estaba en Jujuy, yo hice una gira de Salta y Jujuy. Estaba en un hotel en Jujuy. Y te llamaron y te dijeron no venga. Me dijeron no venga porque... Y yo le digo ¿por qué? Y me dijeron que si ustedes iban a participar del festival, ellos no iban a educar. El mismo productor que te llama para contratarte, te llama para bajarte. ¿A vos te pagó la...? Al show a nosotros igual se nos respetó, se nos pagó, pero a mí no me importa eso. Y ya que hablás, porque para ser justo, ya que hablás de cuánto cobran ellos, ¿cuánto cobras vos? Mucho, pero mucho. Está bien, el vecino es muchísimo menos. ¿Querés que te diga? Yo un mío debe estar entre 20 y 25 mil pesos. Menos del 10%. Aparte la gente que lo estaba esperando a él, digo. Claro, a eso voy yo. Yo no voy por mí, porque a mí no nos lo pagaron. Más allá de todo, nosotros hacía 5 meses que queríamos ir a Salta. Por unas razones de gira y de programaciones, no llegábamos. Una vez que estábamos por llegar a Salta, que la gente nos quería ver, no te dicen los millares, pero había 10, 20 o 50 y nos querían ver a nosotros. Y esas 20 o 50 no podían ver. Y a uno de ellos te llamó, te pido el culo. No, estaban en el cine cuando vieron el video, se fueron. Ryan, Ryan, me parece que te estás equivocando de enemigo. ¿Por qué? Porque vos tenés que comer y dejar comer. Y eso es lo que yo hago, ellos es lo que no me están dejando a mí. Déjame que te cierren. ¿Vos te tenés que enojar con el productor? No. Si los pibes vienen, los contratan y les pagan, ¿qué van a hacer? Obras de caridad. No, no, no. Momento, momento. Yo quiero que le dé el laburo primero a todas las bandas que... Para un poco. Para, para, para. Me parece que te tenés que bajar de poni vos también. No, me parece que vos estás confundida. ¿Sabés qué es lo que pasa? Con lo que te voy a decir, te vas a poner de mi parte. Si vos sos la productora y vos me llevás a mí, lo llevás a Marama. Y vos pagaste 350 lucas por ponerlo a Marama y 20 mil pesos a mí. Y Marama te agarra y te dice, no, si ellos tocan, yo no toco. Vos ya lo pagaste, ¿te cansas? Y vas a pagar al que cobra menos. Y vas a dejar al que te cobró más. Otra de las cosas, yo no soy el que dejó sin laburo. Yo no bajé un grupo. Yo no lo bajaría. Yo no lo bajaría. Yo no lo bajaría. Es una decisión de la productora. El productor me llama y dice, Brian, disculpame, te tengo que bajar. Estos pibes me cobran más caro, me cobraron más caro y los tengo que dejar. No, Fabián, el productor, si le dice, no, mirá, nosotros los queremos, no vengas vos. O sea, el productor es el problema. Estás hablando todo el programa de lo que lo más importante es el mismo de la plata. Igual es importante porque siempre hay contratos previos en donde se indica y se estipula, perdón, Sandra, se estipula quién va a estar y que no. De antemano seguramente ellos ya sabían de tu participación. Exactamente. Y es extraño, que se que esperan hasta el último momento. Eso también es medio raro, me parece. Claro, esperaron a llegar a Salta y decían, no tocamos. Es una decisión de la organización, enojate con ellos. Ahora, salir a decir. No, porque la organización no me bajó a mí, me bajaron ellos. Ellos no son quienes para bajarte, ellos pusieron condiciones. Ellos no iban a tocar, es bueno. Es que me acuerdo, Sandra. Yo entiendo al productor que puso 350 lucas, me entendés que no quiere. Ahora, espera, vuelvo a lo mismo, Sandra, pero la gente que lo esperaba a él, que va a ser otro lado porque en realidad es una decisión, o que no vaya a ese recital, que esperen que estén convocados por otro lado, me parece que se están equivocados. Pero antes de que vayamos. Espera un momento, esa discusión ya está. Acá él dijo otra cosa en el video, que es lo que yo sentí, y por eso le hice la pregunta al polaco hace un mes. Dijeron, vienen a robar a este país. Vienen a actuar en el sentido, no valen lo que están cobrando. Bueno, pero si vos te vas a otro país, eso determina... Pará, 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 pará. Eso le decís porque son uruguayos... No, eso es mi opinión, yo no puedo darme opinión, yo no estamos en un país democrático, que no valen lo que yo... Esperamos un momento, pará, 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 pará. ¿Vos sentís que ellos, eso le decís porque son uruguayos, o porque no te gusta la música que hacen? No, sean yankees, sean lo que sea. Ahora, Brian, te contratan de Uruguay, te dicen, ¿cuánto cobras? 20 mil dólares. Bueno, 20 mil pesos. Bueno, te vamos a parar, pará, pará, Brian, mi amor, no escuchás, vamos, así, tiqui, tiqui. Vos me estás tirando y yo también te tiro. Escuchame, escuchame. A vos te contratan en dólares y vos vas a decir que no. Acá no lo contrataron en dólares. Bueno, si a vos te contratan de otro país y te dicen, te voy a pagar 20 mil dólares, ¿vas a decir que no? No, me vale, me vale que no. Bueno, entonces, ¿de qué lugar decís que son uruguayos? Pero el precio lo ponen ellos. Yo no los conozco, yo no los defiendo. El precio lo están poniendo ellos, porque si vos le preguntabas a un boliche, andás a preguntar a Jessy Jane cuánto pagarían para llevar. Brian, ¿cuántos años de músico tenés? ¿O no lo valen? ¿Cuántos años de haber estudiado música tenés en tu vida? Yo ninguno, ¿vís? Pregunta de eso. ¿Y Marama? ¿Y Marama qué estamos comparando? Eso es un choreo también. Yo soy idioma. Sin estudiar soy más músico que ellos. Te puedo asegurar que sin estudiar. Pero ¿cómo sabés? Si no tuviste ni música, Brian. Esperen, esperen. Seamos buenos. Pero hablamos de que esos chorean y estos no chorean. ¿Estos chorean todos entonces? Están todos choreando. ¿Qué tipo de música? Te están choreando y sin fierro te chorean. Dejame joder. Está enojado. ¿Qué punto de choreo es entretenimiento y música para la gente? Alegría para el alma. ¿Por qué lo ven como un choreo, chicos? Es el momento de ellos. La cumbia se lleva a los boliches, ellos boliches y no vamos. No sé por qué discriminar. Discriminar al público popular, ¿me entendés? ¿Vos sabías que Marcello... A donde vos me llevé yo voy a vos. Marcello lo tiene y lo quiere tener. Estás colgando. Estás colgando. ¿Y vos irías también? Yo no le quito el laburo a nadie. A ver, a mí me parece que la palabra ahora está al lado del Marama. Nosotros vamos a buscarlos a ellos porque él hace una cuestión concreta y dice, me bajaron de un show. Vamos a ver si es así. Capaz que el productor le dijo algo y no era así. Bueno, señor Grasso, picante. Sí, cierto, Brian es bravo. Pedimos disculpas que no hubo tiempo. Yo dije, había mucho material. Mañana va la nota de Tomi y Maté a hacerle porque no la queremos acotada. La queremos dar completa. Han sido todos muy amables. Gracias por todo. Estaremos de vuelta mañana aquí a las 10 por el 13. Chau. El ángel que quiero yo Y de nuevo tú te juelas en mis huesos. Y de nuevo tú te juelas en mis huesos. Y de nuevo tú te juelas en mis huesos.